Hackers manipulan un desnudo y anuncian un video sexual en el Instagram de Nicole Scherzinger. Colocaron la cara de la cantante en el cuerpo de una mujer casi sin ropa e instaron a abrir un enlace para ver una presunta grabación de esa artista estadounidense. Unos hackers se introdujeron en la cuenta de Instagram de Nicole Scherzinger, publicaron la fotografía de una mujer desnuda que manipularon para incluir su rostro y anunciaron que filtrarían un video de carácter sexual sexual en el que aparecería esa artista estadounidense. Esa imagen alterada apareció publicada y como una story el pasado 15 de septiembre instó a los 3,9 millones de seguidores de Scherzinger, ex integrante del colectivo de Pussycat Tolls, a abrir un enlace y descargar una aplicación gratuita que permitiría ver la versión completa de esa presunta grabación. Los amo a todos, nenes, rezaba el pie de una foto que obtuvo más de 600 me gusta en los primeros 5 minutos y cuya protagonista aparecía desnuda casi por completo, solo llevaba puesta una camisa blanca desabrochada. Se cree que Scherzinger estaba dormida cuando usurparon su identidad, porque tanto las imágenes como el enlace permanecieron en su cuenta durante casi media hora antes de que los eliminaran poco antes de las 7, hora local. Suscríbete al canal Noti2019 hoy y visita la web y Facebook compártelo para tenerlo actualizado. Gracias por tu visita.